Nuevos detalles de la interminable batalla legal entre Quesa y Lucas Gottwald conocido en la industria musical como Doctor. Luke revelarían que la tantante acusó a su exproductor musical de también haber violado a su colega Katy Perry. Por varios años, la intérprete del éxito, TikTok, ha sido blanco de una controversia luego de que inculpara al reconocido ejecutivo musical de haberla abusado sexualmente. En 2014 demandó a Luke, asegurando que la drogó y abusó de ella, además de maltratarla verbal y psicológicamente por más de 10 años. En el 2016, un juez desestimó las acusaciones de la cantante. Luke entonces contraatacó con una demanda por difamación en contra de la estrella pop con quien asegura jamás haber tenido encuentros sexuales de ningún tipo y a quien dice consideraba como una hermana menor. Según documentos del caso obtenidos por la revista People, el equipo legal del productor incluye una parte en el que asegura que Quesa expresó falsamente a Lady Gaga que Luke no solo la había violado a ella, también a su colega Katy Perry, con quien el ejecutivo trabajó en canciones como y Kiss the Girl, Tina's Dream y Roar. En el 2017, la cantante presentó su tercer álbum, Rainbow, que incluía su éxito, braginaz tema y líricas que muchos de sus seguidores han dicho están dedicados a Dr. En la pasada edición de los Grammy, la cantante de 31 años realizó una emotiva presentación en la que estuvo acompañada de estrellas como Cindy Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andra Day y Bebe Rexha para dejar un claro mensaje en contra del abuso a las mujeres.